...de Navidad con Emilio Álvarez, parte 1. ¡Acción! Que había una familia que era bien pobre y un papá que era zapatero y un niño que era bien maldadoso que pilló una hoja y un lápiz para escribir la carta de Navidad, porque era diciembre. Y al papá le dice que era una pelota. Y el papá como era zapatero se la hizo con pedacitos de cuero que estaban ahí botados. Y se la hizo, pues le quedó una hueva. Y con el lápiz que escribió la carta del niño, se la pintó, le quedó nueva. ¡Qué bueno! Y con un papel del año pasado, se la envolvió. ¿Un papel de regalo? Un papel que decía que los regalos se venden por separado. Y ahí se la envolvió. Se la dejó en el arbolito que tenía porque era pobre. Pero como el niño siempre era una ilusión de ver al viejito pascuero, porque el año pasado no había venido, porque se la había olvidado. Pero el papá le había dicho que el año pasado sí le iba a traer, pero no le trajo. Y este año ve al papá poniéndole el regalo ahí. Y el niño, dice, estaba orgulloso de él. ¿Por qué? Porque era el viejito pascuero. Y decía, que no le esfuerzo por traerle regalo a todo el mundo. ¿A todo el mundo? ¿A todos los niños del mundo? Y el, al otro día, abre el regalo todo feliz, y se ilusiona de la pelota. Y se va al parque, con los niños que tenían todos sus regalos. Y se va donde el vecino, y le pregunta, oye vecino, ¿qué te trajeron para la vida? Una Play 3. Y el, el, el pobre, el niño pobre, se, se puso frustrado y se fue para la casa corriendo. Y le dijo al papá, oye papá, soy entero cacao. Y me regaláis una pelota que parece huevo, y al de al lado le regaláis una Play 3. Claro. No. No. No.